Hoy hablaremos de Sócrates, uno de los mayores exponentes de la filosofía occidental y tan importante que marcó un antes y un después de él. Nace en Atenas el 2 de enero del 469 a.C. y muere el 2 de enero del 399 a.C. después de tomar Cicuta como parte de la condena por el delito de corrupción a la juventud de que lo acusaron los sofistas. La enciclopedia Herbert describe que Sócrates no puso por escrito sus doctrinas y todas sus enseñanzas según el testimonio de Platón, todas son orales. A diferencia de los sofistas cuetáneos suyos, Sócrates no construye largos y hermosos discursos, sino diálogos metodológicamente construidos en dos partes fundamentales, la ironía y la mayéutica. En la primera, tras presentar el tema de diálogo con una pregunta del tipo que es la justicia, desarrolla la refutación de la aparente sabiduría del interlocutor, que llevado de su ignorancia no sabe pero cree saber. Una larga sucesión impertinente a veces de preguntas y respuestas tiende a lograr el reconocimiento de la propia ignorancia por parte del interlocutor, lo cual le deja en disposición de comenzar de las manos de Sócrates la búsqueda de la definición o el concepto que supondría un verdadero saber. El punto de partida de esta indagación no puede ser otro que el de la confesión de la propia ignorancia, la que Sócrates reconoce en sí mismo reflexionando sobre el oráculo de Delfos y la que consigue que el interlocutor reconozca tras refutar su aparente saber. Prosigue entonces la labor de concebir y dar a luz conceptos. A esta segunda parte llama a él mismo Sócrates mayéutica por tratarse del arte parecido al que ejerce su madre, la partera, y ayuda a las mujeres a dar a luz cuerpos. Sócrates ayuda a los hombres a dar a luz pensamientos. Por ello su frase, yo solo sé que no sé nada. Bien le podremos aplicar el refrán, tú sí estás como el tío Lolo, que se hace bobo solo, pero nada más lejos de la verdad a este sabio que pretende que la juventud vea la luz del saber. Por ello te pregunto, ¿crees que es importante repensar lo que damos por sentado para tener nuestro propio concepto? Reflexionemos sobre esto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.